Nos encontramos en Villalarca, en una de las plazas que tiene acá la localidad, en la cual estamos haciendo el Zoom, el Salón de Usos Múltiples, que ustedes ven atrás mío. Y también se hizo una refacción, una puesta en valor de lo que es la plaza, en la cual se van a cambiar los juegos, se van a reforzar algunos que hay, se va a iluminar toda la plaza. Y bueno, el Salón de Usos Múltiples es un salón más que interesante, tiene más de 650 metros cuadrados cubiertos, en la cual va a ser para la práctica deportiva, básquetbol y handball, como así también para eventos sociales. Una inversión que hizo el gobierno de la provincia de San Luis, de más de 12 millones de pesos, en la cual la empresa, digamos, fue la misma municipalidad de acá, de Villalarca.